En este capítulo te estaré compartiendo cómo podemos exportar una fotografía de Lightroom hacia Photoshop. Quizás le queremos hacer algún ajuste, algún cambio o remover alguna distracción en algún otro programa como Photoshop o podría igual ser en cualquier otro. En este caso la voy a exportar hacia Photoshop. Realmente es muy simple de hacer. Lo único que tenemos que hacer voy a seleccionar mi fotografía a cuál le quisiera hacer cualquier cambio. En este caso le voy a para abajo, aquí en mi carpeta de las fotografías que tengo. Voy a seleccionar esta fotografía de aquí y como puedes ver en este caso pues el cielo está, no hay textura, está totalmente azul nada más y si quisiera llevármela para Photoshop para poderle cambiar el cielo allá se lo puedo hacer también. Entonces lo que voy a hacer, la voy a exportar de aquí de Lightroom. Lo que tengo que hacer es con mi ratoncito voy a seleccionar la fotografía, voy a hacerle right click, clic derecho, así como puedes ver aquí, clic derecho y le voy a dar aquí abajo donde dice R en Photoshop, editarla en Photoshop. Entonces al seleccionarle ahí ese ajuste me la va a abrir lo que viene siendo aquí, le voy a poner continuar. Entonces voy a abrir la fotografía en el programa de Photoshop. Ahora ya se acaba de abrir en el programa de Photoshop. En este momento ya tengo aquí seleccionado la fotografía en Photoshop. Voy a mover mis herramientas un poquito para acá y voy a seleccionar aquí Layers. Esto es nada más para enseñarte, compartir un poquito más todavía. Ya viste cómo la exportamos, es lo que quería enseñarte aquí. Este y digamos que quiero cambiar el cielo, pues realmente es muy fácil. Simplemente selecciono aquí duplicar la capa y le pongo aquí donde dice editar, le doy hacia abajo donde dice Sky Replacement y automáticamente Photoshop le va a cambiar el cielo. Obviamente tú puedes seleccionar cualquier cielo que tú quieras, pero aquí puedes ver pues este que realmente es muy fácil, ya seleccionas cualquier cielo que tú gustes. Entonces es así de fácil como exportamos una fotografía de Lightroom hacia Photoshop.